Mi proceso de graduación fue en modalidad de pasantías y la realicé en el Centro de Producción Panadería Sinaí, empresa hermana de Grupo Campestre. El proceso fue gratificante ya que el realizar una pasantía es como entrar a la realidad de un nuevo empleo. Entonces fue satisfactorio para mi persona ya que lo aprendido durante la carrera se aplicó en lo práctico en la empresa. Fue un proceso de adaptación, al principio sí cuesta un poco porque uno llega como tímido, pero gracias al apoyo que se nos brindó y la confianza que nos dieron fue algo gratificante como mencioné anteriormente porque nos adaptamos de manera muy fácil, logramos conectar con las personas y con los operarios y nos fueron de mucha ayuda la verdad durante el proceso. Sí, sería recomendado ya que como menciono el proceso de pasantía sirve como experiencia de aplicarlo adquirido durante los cinco años de la carrera, es una experiencia muy buena y nos enseñan lo que es el campo en verdad laboral. Mi nombre es Virginia Elizabeth Salgado Majano, soy la jefe del área de Inocuidad de Panadería Sinaí, de Grupo Campestre. En este momento les estamos brindando a los chicos de la Gerardo Barrio y de otras universidades, los estamos apoyando en su proceso de pasantía, pues ya que tanto para ellos es algo nuevo y es algo como innovador, ¿verdad? Y para nosotros como empresa recibir, digamos, a estos estudiantes que ya van a ser futuros profesionales, pues es bastante bueno para poderlos apoyar, para que se sientan plenos, satisfechos a la hora de ya ellos poder desenvolverse en el mundo laboral. Por el momento las estudiantes que tuvimos fueron bastante buenas, cuando comenzaron, como ya dicen, ¿verdad? Que fue algo como bien, fue llegar a otro nivel porque ya estar en el mundo laboral es bastante complicado, pero poco a poco ya se fueron adaptando y pues fueron aprendiendo. Nosotros como empresa pues también aprendimos de ellas, como ellas aprendieron de nosotros. Bueno, nosotros como empresa pues fíjese de que sí lo recomendamos, nos ayudan a nosotros en tanto en la optimización de los procesos, digamos, dependiendo en el tema en el que ellos quieran desenvolverse también, ¿verdad? ¡Gracias!